Como sabes Papi Edson, este video es algo épico Así que ¿Cuántos likes se merece este video Papi Edson? Como mínimo exijo 15.000 likes para volver a traer un épico reto como este Ah bueno Ya saben chicos, 15.000 likes porque hoy traemos un reto épico Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy ¿Cómo están hijitos míos? Bueno, bueno Papi Edson, ¿Cómo estás para este reto? A ver, ¿Qué reto me traes el día de hoy? Solo me has dicho que va a ser algo epicardo y algo que nunca he hecho El día de hoy Papi Edson, te traigo un reto imposible 100% imposible Bueno y es más, 99.99% imposible ¡Oh my God! El reto consiste en food drop a ciegas O sea, o sea, o sea, no voy a poder ver a los que voy a elegir Exacto, tienes que tener mucha suerte Así que Papi Edson, aceptes este reto Que complicado pero acepto brother Oh my God, esto va a ser épico Papus Y también quiero decirte que habrá castigo Un castigo vergonzoso por si acaso Como que, como que Vas a hacer una pasarela pero Tipo gay O sea, el que pierda Exacto, el que pierda tiene que ser una pasarela de aquí hasta aquí Pero tipo gay Medio sexy medio Exacto, exacto Así que Ya, pero eso para vos no es castigo brother Si vos así siempre caminas Estúpida Bueno, bueno Papi Edson, estás on fire para este reto Let's go bitch ¿Quién va a empezar? ¿Vos o yo? Piedra, pelo o tijera Dale, el que gana Empieza El que gana empieza No, el que gana elige Si quieres empezar o no Ya, ya, ya Listo ya Piedra, papel o tijera Ya Listo, eliges Empiezo tú o empiezo yo Empiezo yo Ya Perfecto Bueno, bueno Ya estoy con Con mi Bendita Con mi bendita Ya no veo nada Nada En serio, nada Voy a confiar en vos De verdad no se ve nada Y eso que mi hijo está haciéndole Ya Apretamelo X Da, da Tú, tú, tú Cientelo X ¿Ya está? Espera, espera, espera Ahora sí Ahora sí Escoge tu alineación A ver Ya, ya, ya A ver ¿Me puedes dar una pista? O sea, dime los números Los primeros números De cada uno El primero es 4, 2 No te voy a decir que más Ya El segundo es 4, 3 Y no te voy a decir que más El tercero es 3, 4 Ya, ya El cuarto es 4, 2 No te voy a decir que más Y el último es 4, 3 Y no te voy a decir que más Listo Me voy por el último Dale Listo Es el 4, 3, 3, ¿verdad? No ¿Cómo que no? No No ha sido el último Te vas a conjuntar Pero ya, dale, dale, dale O sea Se ha movido O sea, no estaba No seas mentiroso No estaba No seas Eres ultra poca Ya, no sé, no sé Y ahora es capitán o todavía ¿Qué? Capitán Todavía, subí arriba Subí, unito, subí Sí, ¿no? Aceptar Para seleccionar tu posición El 5, 5, 4, 1 Mentira, brother Ya, ya Capitán Dime solamente Ya, solo dime Si hay un buen capitán Hay un Mohamed Salah, 94 Ya Hay un Modric, 92 Hay un Tomás Partey Y es Ya, es Los demás más Ya, vamos Vamos por Siempre En el tercero sale 1, 2 Ahí Ya Ahí sale el mejor jugador Perfecto Ya, listo No lo puedes decir nada Ya No lo podemos No puedo No puedo saber Hasta que termine Mi 11 Dale, dale, dale Perfecto Ah, veremos qué sucede Bueno, bueno Vamos por mi siguiente jugador Delantero, centro A ver, dime Tienes por ahí Un Mbappé 96 de media Hay un Timo Werner 96 igual Ya Y los demás Ya, vamos Mbappé Siento que está en el segundo Ya Sí, en el segundo está Porque has dicho Ya, has dicho Está en el segundo Perfecto Has escogido uno del No, no, sí Uno del Porto Has escogido Ya, va, ponmelo Ah, está El otro delantero, centro Tienes dos delanteros, centro Así es, así es Hay un jugador Ícono Ribery 91 Ribery Sí, después los demás Medio que mancachos Mancachos Siempre un jugador Veterano Bueno, hícono sale En el medio Saz Saz Aquí sale Siempre Creo que sí Señor Qué suerte tienen algunos Vamos por medio centro Ofensivo Ya está Ya, vamos Vamos, por favor Diosito Te lo suplico, por favor Atención Oh Oh ¿Qué es? Hay dos premios Que son épicos Un Bruno Fernández 95 de media Y un Dele Alli 97 Los demás No, son de Liga de Mana Etcétera Siempre están aquí Este es el segundo Tercero Cuarto En aquí está El mejor ¿Ya? O sea que No estoy bien, no estoy bien De verdad Ya, dale, dale Ya, pónmelo en el siguiente Medio Medio Por izquierda Sí, señor Perisic Por ahí veo Los de los demás Manquitos Ya, ya Entonces Aquí Aquí sale ¿Verdad? Dale Dale Más o menos Más o menos Más o menos Vamos por mi medio centro Defensivo Vamos Ya han tocado Buenas cards Así que cualquiera que elijas Yo creo que es buena opción Ya, ya Listo Esa Es que es el peor De verdad Has dicho Es buena Pero es Era el único Que era de la Bundesliga Los demás eran puro Premiers No lo puedo creer Ya, ya, ya Ya, va, vamos A ver El otro medio centro Defensivo Su acompañante Dale, ya está No sé si esto sea bueno Pero hay un Hay un Busquets 97 de media No, me puedes subir Hay un Engolo Kanté 92 Y un Henderson 90 Ya, vamos a ir por Segundo Ahí está Sergio Busquets Ahí Vamos a 10 Porque Siento Cuando te emociono Te juro que no Te juro que no estoy viendo Pero siete cuáles de emoción Baja al defensor central Dale Ya, vamos Hay dos premios buenos No te voy a decir cuáles Dos premios buenos Sí No te voy a decir cuáles No Ya, entonces aquí En aquí En el cuarto Dale, dale, dale Hazgo ya el peor Es lo bueno Es lo bueno, brother Vamos Tienes muy buenos amigos Vamos por defensor central A ver, por favor Solo un Van Dijk O un Laporte Hay un Christensen Del Chelsea Christensen Sí, 90 de media Ya Un Gómez Si Gómez era delantero No entienden por qué está aquí 95 pero tiene de media Ya, entonces Ya sí Christensen está en el Está aquí Está aquí Porque tú te has emocionado Uf Has tardado en decir Uf Ya, ya, ya Escogiste uno No, has escogido a un brasilero Vamos, brother Al otro defensor Ahí está Dale No me mames ¿Quién? Para, 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 para ¿Quién? Tienes dos Premiers Uno, un Virgil van Dijk No No Noventa y siete No, por favor Y el otro que yo no veía mucho Un Tiago Silva Noventa y cinco Tiago Silva Aquí No, tenías que estar decidido Es aquí Uno no tiene que cambiar, brother Es eso No No ha sacado Lamentablemente no ha sacado Aunque Sadi tampoco estaba cerca Pero no ha sacado Vamos por tu portero Ya, por favor Aquí un De Gea Un De la Premier No puedo creer Brother, solo te voy a decir algo Solo tienes una opción mala Los otros cuatro son cracks Cracks, por si acaso Hay Premier Hay Premier Hay Premier Dale Dale Ya, el primero El primero nunca escogí El primero nunca Ha escogido uno bueno Pero no es Premier Pero es muy bueno Ya, ya, ya Ahora sí Ahora aquí puedo ver todavía ¿Quieres ver o no? No, mejor vamos por los suplentes Todos suplentes Rápido, rápido Dale, dale Vamos, brother Escogí suplente Ya, vamos, rápido Rey no Uf, uf, uf Uy Buenas, buenos, buenos Arqueros Para un arquero suplente ¿Cuál? Ya, vamos Así Este, este, este Ya, no está mal No está mal Dale al lado del mando Eso, abre Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Aquí me sale Me sale un buen ¿Quién? Solo dime el bicho Hay Kyle Walker 95 de media Aspilicueta 91 Y en uno Y en uno Méndez Pero dos Tienes dos premiers Ya, este Sí, sí Sí, aspilicueta Dale, dale, dale Abre, abre, abre Vamos por el siguiente Vamos por el tercero Vamos por el segundo Segundo, segundo Dale, dale, dale A ver, a ver, a ver Vamos No, no Ah, mazo, mazo Ya, si no hay nada Aquí Dale Vamos rápido Vamos, ahora esco Ya es lo bueno Dale, dale, brother Abre el otro, abre el otro sobre Ya, vamos ya Tranquila, tranquilo No veo nada Mi suelo me está haciendo oler No ¿Qué, quién? ¿Quién? Tienes dos íconos No mames Uno es Ronaldinho Pero el otro es Zidane, brother No la puedo creer Ronaldinho 98 de media Zidane Deja de ver Escuchame, no Zidane 97 Lo bueno es que tienes por ahí Otro ícono Fernando Morientes Es leyenda también Tienes tres, brother Y aparte tienes un Jadon Sancho Y un Rodri más Brother, cualquiera que elijas es bueno Pero yo quiero un Ronaldinho O un Zidane Oh no, sí, Zidane Brother, ya, dale Por favor Nunca me ha salido Nunca me ha salido Tienes que tapar por si acaso Déjame ver, por favor No, no, no El primero Cuenta la suerte Ya, la suerte, sí Así, tac, tac, tac con todo y paras Sigue avanzando, ¿no? Sí, sigue avanzando Ya Has cogido un Premier Pero no un ícono No puedo creer No está mal el que has cogido a Sancho No está mal, no está mal No está mal Hijo de, casi estaba cerca Vamos, vaya al lado, vaya al lado Ya vamos Abre Pucha, no puedo creer Oye, mira Están saliendo buenas, buenas cartas Mamita mía Tienes Phil Foden Con buena media Firmino con buena media Y un Messi con excelente media Oh, Messi Los demás son Benedetto Que igual tiene muy buena media Benedetto de Boca Juniors Ya, listo Solo hay una carta que es malísima Ya A ver, vamos a ver ¿A quién eliges? Aquí Esta Dale, dale Perfecto Aquí Dale Si tú lo quieres Aquí Vamos Y ahora estamos Seguimos en suplente Es el último suplente Dale Vamos Hay malos, ¿no? Ah, son buenas Medias personas de diferentes ligas Ya vamos Italiana mayormente Ya vamos por este Por este Por este Por el siguiente Vamos Ya, ahora te tocas reservas Cinco reservas Vamos Rápido Rey no Vamos, vamos, vamos Loco Este Ya, dale, dale Vamos El segundo Atenciao A ver, a ver, a ver Estoy malísima Así que elige cualquiera Perfecto El peor de todos Se elegiste también Vamos, vamos, vamos Antepenúltimo Uff, este es el Premier Putz Ya se elegí El único que era Premier Dale, dale Brother ¿Qué está pasando? No puedo creerlo Es que no sé Se me fue la suerte Aquí A ver Este es el penúltimo, ¿no? Ni uno Premier Sí, puro mancos Dale Cualquiera Este es Segundo Y El último Este es el último, ¿no? Este es el último Ya vamos Vas a ver Aquí me sale Ay, 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 ay Ya Tienes un Sterling Con buena media Premier League Ya Tienes un Grey Leach Con buena media Premier League Grey Leach Necesito Giroud Buena media Pero es de la Liga Italiana Y los demás no Son dos ligas El segundo Bien Me voy por el segundo Bien Bien, bien, bien Vamos, ya puedes Esta parte si quieres Bueno chicos A ver, vamos a ver ¿Qué pasa, brother? ¿Dónde está? Que me has dicho Una carta ícono Pero tenías acidad Pero no has sacado Esta es la peor Mira mi química Pero, Adri Acumulalo Acumulalo Ya, ya, ya Bueno, bueno En un rato volvemos Una eternidad Más dark day Bueno chicos Este es lo máximo Que pude hacer Como pueden ver Miren De química 62 Valoración 87 No puedo hacer nada más Brother, sumado a todo eso ¿Cuánto da 149? Si, es el peor Miren No puedo hacer nada más Mira Es que Qué jugadores tan feos Me estabas haciendo alegrar De en vano Así que elegimos DT Un DT De la premia Me salvaría Algo, algo te ayudaría No hay nadie No, no Ni uno Ya, vale No, te aumentaste Y 149 149 Brother Tengo que esperar eso Para ganarte Y hagas la pasarela Al estilo GAY Bueno chicos Ahora es turno De papi Como pueden ver ¿Ves o no ves? Veo brother Todo negro Se mamó Bueno, ahora es tu turno Uf, aquí están las formaciones Ok, ok Solo quiero decirte Que aquí No hay El 433 Ya ¿Vas a escoger a la suerte? A ver, dime algo Algo Una pista Una pista Ya, mira Ahí el que tienes Es Ya, espérate Dejame Eso El que tienes aquí Es un 321 Ya El de abajo Es un 2 Ese, ese, ese Sí, eso No puede haber dos No puede haber dos Nunca más No, bro Ya, 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 ya Es el Dime, dime, dime Dale vos Si quieres Ya, esa ¿Está bien? Sí Pero no puedo creerlo ¿Qué cosa? ¿433? No, no, no es 433 Pero eso es bueno ¡Vamos! ¡Sí! Tu capitán Ya Solo quiero decirte Que aquí tienes Un Nabry Ya Tienes dos de la Premier Un C.H. y Timo Verne Ya, a ver, dale Elegí tu capitán Tu capitán Ya Eso, ¿qué es? Ya, ya, ya ¿Qué era? Una de la Bundesliga ¡Uy! Ahora sí, brother No, no Aquí hay Ahora sí Aquí solo te voy a decir Solamente un Premier Y tres de la Liga De la Liga de España Liga de España Exacto, son tres Ahí tienes un Joao Félix Correa Marcelo Eso He elegido a No te voy a decir Pero dime pues, brother No te puedo decir ¿Era Liga Española? No Era de la Premier Solo dime Mi primer delantero Mi capitán Es de la Bundesliga No sé, creo que es de tirado ¿Pero cuánto de media tiene? 88 Ah, no está mal No está mal Ya, llévamelo Medios Medio campista M.I., güey, vamos por M.I. Ah, vale Tienes un ícono Ya, 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 ya Tienes un ícono Que es de Holanda Es el Sedor 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 Sidor Sidor Exacto, Sidor Y también está Human Song Ya Está igual Human Song Vale Uno Dos Tres El tercero Me voy por ese ¿Está bien? No lo puedo creer ¿Está bien? Sí, te ha salido el ícono No te creo, brother De verdad No te creo, me estás jodiendo No, en serio Vamos por MD No lo puedo creer Te lo juro No lo puedo creer Ya, vamos por MD Tú dime ya Ya No te voy a hacer caso Ahí nomás Pa Espera que me hagas caso Estaba una carta antes Rafinha Pero ni modo Te ha salido la peor carta Medio centro defensivo Vamos, vamos, vamos A ver, vamos Me voy Un, dos, tres ¿Está bien? No Ya, ya, está bien Está bien, está bien ¿Por qué? Uy Está bien, está bien Es que no, has elegido el mejor No, no estoy haciendo nada ¿Ves? No, no estoy haciendo nada Ya van Van por su medio centro defensivo Aprieto Ya está Y A ver Ya no sé No puedo Sé Pura No está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, entonces ¿Está bien? Es que no me hagas caso Van Ya, vamos Vamos por lateral izquierdo Dime un número Siete Otro número Nueve Nueve menos siete Tres Dos Uno Dos ¿Está bien? Sí, está bien Llevámoslo Llevámoslo Hombre, a veces soy una cosa Pero bárbara Lateral derecho Vamos, aprieta Ya está, ya está Ya, 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 ya está Alexander Arno Valverde Hakimi Y Aspilicueta Y después Núñez Jura Núñez, mejor dicho Sí, de verdad Ahí tienes un Alexander Arno Valverde Hakimi Aspilicueta Tienes dos de la premia Hasta no creo que sea tan Que saques No la puedo creer Está bien, está bien Está bien No te voy a decir nada Al final vas a ver Pónmela, pónmela ¿Qué toca ahora? Vamos delante Digo, defensa central Va Ya El mejor todavía No lo puedo Pónmelo defensor central Ya, eso, acompañante Vamos Ya la apriete A ver Ya Eso Ya Está bien, está bien ¿Está bien para vos o está bien para mí? Para vos ¿De verdad? Sí, ahora vas por T-Rex Atención, señores ¿Ya? Es El peor ¿De verdad? Sí Vamos Suplentes Atención Ya No sé quién era Ya Un portero feo Perfecto Vamos por el siguiente A ver A ver Esta sí Esta no Uva Ya, ya, ya ¿Bueno o malo? Malo Niércoles Joder A ver, vamos por el tercero suplente Vamos ¡Ay! No la puedo creer Espera, espera No mueves Ya Solo quiero decirte que tienes un Jordi Alba Perfecto Marquinhos Y un Carta ícono Carta ícono Exacto Carta ícono que es Bidich Creo que es Bidich Bidich es Premier League ¡Oh, oh, oh! Ya Eh Ya, dale, dale, dale ¿Seguro? No se, vos pensado bien Escucháis He elegido el primero ¿Lo ve? Me encanta Me encanta Vamos, vamos ¿Está bien ahí? ¿Tienes un Kevin de Brime? ¡No! De verdad, tienes un Kevin de Brime Júrame 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 Júrame, te lo voy a poner al otro Júrame, me estás haciendo creer Dale, está bien Dale, vamos Vamos por falta Faltan tres más Ya Ja, ja Ya No es tan bueno, pero No es de la Premier Júrame No es de la Premier Júrame por tu mamá De verdad No puedes cambiar No puedes cambiar Júrame por tu mamá Ya, así que Juro que El hijo ese Ya, ya, está bien Miércoles Cualquiera, cualquiera Ni uno bueno Ni uno bueno, la verdad Ya, ya, al que toque Ya, vamos por el último El último El último suplente Vamos ¿Qué había? Me olvidé de decirte Había uno ahí Alexander Arnold Broder Ya, mentira, mentira Vamos por reservas O sea, solo me quedan cinco entonces Cinco más Vamos Ya No Ay, pero está bien Por la media está bien A lo de Dios Ahí está bien Dale, vos, dale Ahí está bien Júrame, tengo miedo Broder Júrame, júrame 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 Dale, júrame Dale Vamos Por favor, señor Ilumíname Pum ¿Está bien? Eh, ya No está No es Messi Pero este es el uno de las primas Ya, ya Vamos, por el tercero Y último Digo, antepenúltimo Vamos Cualquiera, cualquiera Son feos, la verdad De verdad, te lo juro Porque todo el día El primer no sé quién era Vamos, por el Penúltimo Penúltimo Vale, vale, vale Dale, dale Dale, dale Y qué horror es en el medio Coronavirus Perdón Perdón A ver, a ver, a ver ¿Hay buenos? No Pum Pum Ya ¿A quién? Núñez Núñez Ahora sí, papi Te puedes sacar Sacate y quiero que veas Tú Ah Brother A ver, dale Ya Ah Mira Oh, oh Oye, bien Lukaku Alexander Arnold Robertson Mis defensores son una lágrima Mi portero, ni qué decir Y mira Henderson Mira tus suplentes Ya, bro Ya estás Chao Dale, dale Ya estás Chao Unos momentos después Ya estás, no vas a cambiar nada No, 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 para nada Para nada A ver, DT Si te sale uno de la pre-media Uff Aumenta Tú tienes 149 He tenido mucha suerte hoy Pero en DT ya no Ya ahí tienes a Martínez Un español lo voy a escoger Este Martínez me parece bien Y atentos Atentos 89 te has sumado 185 Con tu 149 Con tu 149, brother Que toca Castigo Estúpida Chicos, a mí me iba a cumplir la penitencia Y decimos Valor A la luz Si eres un gachú Piénsalo Piénsalo Es tu vida Y si dices lo que quieras Piesta, fiesta Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai No sé, ya, no Ya basta, basta, ya basta, ya no quiero No, no, no sé, no sé No puedo No puedo, no Además has hecho trampa No vale Has hecho trampa ¿Cómo que trampa? Has visto No puedo creer que te hayan salido dos cartas Y como que has visto No, has visto No, no, mejor El ladrón creen que todos son de sus condiciones Seguro que tú has visto algunas cartas Y vos has visto Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, ya saben Revienten ese botón de likes Ramírez, ¿ya te suscribiste? Y también comenten si quieren la revancha Esto no puede quedar aquí Así que exijo mi revancha ¿Aceptas, Papi Edson? Acepto, brother Cuando tú quieras Ese es un verdadero hombre Bueno chicos, ahora sí me despido Pero no olviden suscribirse A su canal de Papi Que está aquí en la descripción Si quieren ver más videos de este canal Ve a suscribirte a su canal Ah, bueno Bueno chicos, ahora sí me despido Nos vemos en el YouTube de Papi Edson Hasta el siguiente reto Chao Chao, chao